Se estima que en Baja California existe alrededor de 300 mil personas con diferentes tipos de discapacidades, dijo el director de rehabilitación y asistencia social del DIF en Baja California. Carlos Enrique Gómez Bristeño comentó que la discapacidad con mayor incidencia es la motora, en segundo lugar está la auditiva junto con la visual y en menor proporción la del intelecto. Según la Organización Mundial de la Salud, el 10% de la población puede tener algún problema de discapacidad, sin embargo no todos requieren atención. Ese es nuestro gimnasio, donde agrandamos a las personas con discapacidades físicas y problemas neurológicos en este caso. Sí, entonces tenemos nuestro gimnasio, contamos con lo que son colchones, con lo que trabajamos con pacientes directamente, trabajamos con barras, se practica lo que es marcha, tenemos lo que es mecanoterapia, con lo que podemos seguir contando para poder trabajar con ellos en diferentes modalidades, como lo que vienen siendo brazos, contamos con bicicleta, con lo que viene siendo caminadora también, y entre otras cosas más. ¿Cuántas personas vienen a rehabilitarse diariamente? Somos seis terapistas físicos, y bueno, una de ellas es doctorada de servicio social, pero cada uno está contando como entre 15 y 16 pacientes diarios. Entonces eso es lo que tenemos por cada uno de los pacientes en día, en nuestro horario de dos pacientes. Hoy le tocó a Fernanda venir a la terapia del CTA, aquí a ella le están enseñando, pues ahorita está aprendiendo sobre las letras que son lo que ella está necesitando para su terapia, también tiene sobre el apoyo del lenguaje, aprendizaje, y es lo que está ahorita llevando ella aquí. ¿Desde cuándo trae a Fernanda? La traigo desde julio. ¿Y cómo ha visto el desarrollo de la niña en referencia a la computadora? Muy buena, a ella le gusta mucho trabajar en este programa. ¿Cada cuándo le tocan las terapias aquí en el centro de teólogos? Viene miércoles y viernes, una hora cada día. ¿Cuántos años tiene Fernanda? Ocho años. ¿Y qué es lo que viene a desarrollar aquí? Aprendizaje y lenguaje. Son computadoras adaptadas con tecnología para la educación especial, ya sea que les pongamos aparatos físicamente a una computadora convencional, o le pongamos algún software que nos ayude a lograr un contenido en el niño. Manejamos un nivel desde preescolar hasta un tercer año de primaria en contenidos generales, español y matemáticas. Tenemos también computadoras adaptadas para trabajar con ciegos y débiles visuales. Estos programas son innovadores a nivel mundial porque los utiliza la ONCE y pueden ellos a través de estos programas accesar a la computadora en cualquier cosa. O sea, pueden hacerte un trabajo en Word, en Excel, una presentación, imprimir en braille. Sí, tenemos impresora. A través de la niña terapia, ella tiene un retraso físico motó debido a una convulsión y tenía el pie equinobado y ya lo operaron y ahorita está en rehabilitación. Oh, ok. ¿Desde cuándo trae a la niña? Ya tiene como 3, 4 años. ¿Y qué opinas acerca de la rehabilitación? ¿Sí le ha dado resultado? Sí, sí, es muy buena la rehabilitación, tienen muy buenos aparatos para hacer ejercicios, está muy bien equipado. ¿No ha visto la evolución de la niña? Muy bien, antes no hablaba nada, nada más una que otra palabra y ahorita ya hace frases, ya se le entiende más lo que habla. Y en la computación, pues, es distinguir colores y se deforman y ahí va bien. El centro de tecnología es para trabajar con diferentes tipos de problemas de aprendizaje, casi todos los tipos de problemas de aprendizaje. Tenemos ahí una excepción en lo que es personas hiperquinéticas, pero que no estén medicadas o que no estén llevando un control y no puedan, por esto, tener periodos de atención mayores a 10, 15 minutos. Con ellos sería la exclusión, pero de ahí en fuera, la mayoría de los trastornos de aprendizaje los podemos trabajar aquí. En el grueso de nuestra población son personas con trastorno neuromotor y de ahí discapacidad intelectual, leve, moderado. Pues, que no pierdan el tiempo porque entre más chicos estén los niños, más aprenden. Porque yo los primeros dos años me la llevaba trabajando y la dejaba encargada y la llevaba nada más a la escuela y no la traía a terapia. Y ahora con terapia y la escuela ya va avanzando mucho más. Y entre más chicos, pues, tienen más capacidad de, 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 tanto de la rehabilitación como de conocimientos. Que acudan a los, a las instalaciones aquí, a las escuelas, a los canes y que los atiendan. Entiendan. Gracias por ver el video.